Gustavo Cabrera, reconocido escritor crítico e historiador cinematográfico, especialista en el cine de géneros, nace en Buenos Aires, Argentina, el 31 de diciembre de 1952. Estudia crítica y guión con el maestro José Agustín Mayeu en el Instituto del Film, mientras cursa paralelamente en el Colegio Reconquista su licenciatura en Historia Americana. En 1981, funda un cine club, el Cine Club Centro, conduciendo debates durante la época de las exhibiciones alternativas. Debuta como profesional en 1982, escribiendo críticas y ensayos en distintas publicaciones especializadas, crear, arte y comunicación, todo cine, cine libre, cine en la cultura argentina y latinoamericana. Rayo Catódico y La Vereda de Enfrente. Desde entonces se desempeña como profesor de Géneros Míticos Cinematográficos y es redactor permanente en la sección Espectáculos del diario El Social, de la Ciudad de la Plata. Sus publicaciones, además de esas colaboraciones en revistas, Gustavo Cabrera, ha publicado nueve libros de cine, sumando obras individuales y colectivas. Entre los libros de autoría individual destacan Sam Fuller, un autor americano, en 1982. El cine de Richard Fletcher, en 1983. Hugo del Carril, un hombre de nuestro cine, en 1989, galardonado por el Fondo Nacional de las Artes. Tita Merello, el mito, la mujer y el cine, en 2006, impulsado y subvencionado por La Academia Porteña Lunfardo, y de Inmediata Aparición, Hugo Fregonese, o La Alquimia de la Aventura, en 2016. Entre las obras de autoría compartida sobresalen De Palma Scorsese, en el nuevo cine americano, de 1985, con Alberto Farina. Cine Argentino, La Otra Historia, en 1992, junto a Sergio Wolf, Gustavo Castagna y Hugo del Carril. El Compromiso y la Acción, en 2006, junto a Andrés Isaurralde, María del Carmen Vietiz, César Maranguelo y Mario Gallina. Asimismo, fue guionista y asesor cinematográfico en los ciclos televisivos. Cine Argentino, de 1990 a 1992, conducido por Emilio Ariño. Y Contacto Visual, de 1991 a 1993, conducido por Dardo Ferrari. Ambos transmitidos por la cadena ATC de Buenos Aires. En el año 2012, fue orador e invitado benemérito en el Festival de Cine de Mar del Plata, a raíz del centenario del natalicio del director, productor, guionista, compositor, cantor y actor, Hugo del Carril. Y en el 2015, seleccionado por el Inca, como presentador oficial en el Festival Tandil, Cine Provincia de Buenos Aires. Fue corrector y ocasional guionista de historietas o cómics en la extinta editorial Columba. Ha dictado además, seminarios de cine. En la ciudad de Tapalqué, provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En la fundación Copaipa, de Salta Capital. Asimismo, en la actualidad se desempeña paralelamente, como comentarista y crítico de artes plásticas y muestras fotográficas, Gustavo Cabrera.